Dice, dada f de x igual a x cuadrado menos 3x, prueba que f divida 2 igual a 1 aplicando la definición de derivada. La definición de derivada es la derivada de la función f en un punto es límite cuando h tiende a cero de f de x sub cero más h menos f de x sub cero partido de 2. ¿Cómo? Esto. Esto lo da todo el mundo en todos los institutos de la Tierra. Si tú no lo has dado, eres el único que no lo has dado. No sé si lo habré dado, es que no me acuerdo. Tiene en el libro. ¿A ver si te acuerdas? Tiene en el libro. Entonces, la derivada en 2 sería límite cuando h tiende a cero de f de 2 más h menos f de 2 partido de h. ¿Vale? Entonces, me pone aquí sub cero apuesto al 2, porque me piden en el 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a cero de f de 2 más h, sería meter 2 más h aquí. Sería 2 más h al cuadrado, menos 3 por 2 más h, menos f de 2, que sería 2 al cuadrado, menos por menos más, 3 por 2. Entonces, el límite cuando h tiende a cero de f de 2, ya lo opero. Y esto da. Y esto da. h por h más 1 partido de h. La h se ceta se me queda. Límite cuando h tiende a cero de h más 1, si h vale cero, esto vale 1. 1. ¿Te suena o no? La verdad es que no. A lo mejor no lo has dado, pero cuando viene en el libro y tu libreta es una peste.